Buenos días a todos al canal. En el vídeo de hoy el aporte que os quiero traer es fabricar un alargador de manera casera. Este tipo de actividades o tareas no es que se haga por dinero, en este caso el ahorro que vais a tener no es significativo con respecto a los que se compran en las tiendas. En las tiendas los podéis comprar perfectamente hechos de 2 metros y medio, de 5 metros, pero lo que sí que a veces puede surgir la necesidad es de hacer una medida concreta. Yo necesito una distancia concreta y que ni me sobre ni me falte cable, sino que quiero exactamente la que yo quiero hacer. Os lo tengo aquí todo desatornillado y preparado para enseñároslo, porque de lo único que se trata es de este tipo de... Cada componente es distinto, hay veces que los hay de toma gorda, toma delgada, yo he comprado estos que son los que necesito, y lo único que hay que hacer es desatornillar esta parte del tornillo, y lo que nos vamos a encontrar es con una instalación interna de este estilo. Esto, de lo que se trata, en todos los enchufes eléctricos, de lo que se trata es de, en estos dos bornes de aquí, lo que vamos a tener que conectar es la fase y el neutro, ¿vale? Lo único que vamos a tener que conectar es la fase y el neutro, que son estos dos cables que yo ya aquí los tengo pelados. Ahora os pelaré un cable para que veáis cómo es, porque no es que sea complejo, pero sencillamente hay que tener un poquito de cuidado, hay que hacer un trabajo un poquito de precisión, ¿vale? Para no cortar el cable entero, sino que sencillamente solo cortes el aislante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a intentar acercároslo para que lo veáis, pero es que el enfoque es un poco complicado, porque me enfoca lo de atrás. Mirad, lo que estamos haciendo es desatornillar para que quede aquí un huequito. Desatornillamos estos tornillos y queda ahí un huequito, y aquí es donde vamos a conectar nuestro cable, ¿vale? Lo vamos a conectar de esta manera, ¿lo veis? ¿Lo veis cómo queda conectado? Así. Y lo que vamos a hacer ahora es atornillarlo. Antes de hacer eso, no os olvidéis de pasarlo por aquí, porque si no luego os tocará volverlo a desmontar, lo tenéis que pasar por aquí, y cuando esté pasado, lo podéis hacer ahora o lo podéis hacer luego, yo lo voy a hacer ahora para que quede ya todo hecho del tirón, porque si no luego os toca volverlo a hacer y desmontar. Entonces, volvéis a desatornillar esta pieza, y con esta pieza desatornillada, con esta pieza desatornillada, a ver si se deja porque le cuesta, hay que desatornillar la otra también un poquito, si no, no me deja. Ahora, ahora ya me deja moverla. Veis que la movéis un poquito, y ya lo coláis. Lo coláis ahí. Ahora lo que se trata es de que quede sujeta de nuevo, la volvemos a sujetar. Perdonadme, porque el enfoque, esto, aquí siempre los enfoques automáticos tienen un problema, y es que cuando le cambias la distancia, ya no te enfoca bien. A ver, lo ponemos aquí. Y fijaros que lo único que he hecho de momento es prepararlo, ¿vale? Hemos preparado la pieza para cerrarla. Esto, si lo haces ahora, te ahorras luego tener que hacerlo, tener que desmontarlo, ¿vale? Y ahora nos vamos a lo importante. Y, ah, bueno, otra cosa importante, la sección del cable. Dependiendo de lo que vayáis a utilizar, o el aparato que vayáis a utilizar, hay distintas secciones de cable. Para una cosa doméstica, para una casa, estas secciones de cable son más que suficientes, ¿vale? No necesitáis una cosa mucho más compleja, mucho más gorda. Pero, en todo caso, preguntaré en la tienda qué es lo que vais a utilizar, qué sección es adecuada, ¿vale? Otra cosa importante, el pelado del cable hay que ser preciso. Ahora os haré un ejemplo de cómo pelo esta otra parte para que lo veáis. Sencillamente, que no sobre pelado de cable, porque lo que no puede haber es contacto entre ellos, ¿vale? Si hay contacto entre ellos, vais a tener un cortocircuito, un chispazo y riesgo de incendio. Así, así de feo suena. Entonces, el pelado, los cables entre sí, el cable de fase y el cable de neutro, no se pueden tocar entre sí, porque cuando lo conectes a la corriente eléctrica, si se tocan, vas a tener un chispazo. ¿Entendido? Así que, vamos a conectarlo. Tampoco, vamos a conectarlo. Ya veis que lo único que he hecho es conectarlo aquí. Ah, bueno, voy a poner doble para que quede un poquito más gordito y que apriete y que no sobre mucho. Lo ponemos doble. Ya veis que está ahí doble y atornillamos. Tiene que quedar muy bien atornillado, muy bien fijo, bien fuertecito y firme, porque lo que no puede ocurrir es que de un tirón se salga, ¿vale? Esto lo tenéis que asegurar bien. Esto tiene que estar bien. Y los cables entre sí que no estén en contacto. Por eso os digo, no peléis más de lo necesario. Ser prudentes con eso, porque eso solamente es bueno para vosotros, ¿vale? Disminuye el riesgo de cortocircuito. Lo montáis y sencillamente lo cerráis. ¿Vale? Así. A ver, voy a volver a poner esto. Vaya, hombre. Se me van las manos. Ahí. ¿Veis cómo queda montado, no? Pues ahora lo montáis aquí y cogéis el tornillo y lo cerráis. Ya tendríamos hecho la primera parte del montaje, que es el enchufe macho, ¿vale? Está inmantado y me lo ha sacado. Bueno. Vamos a ver. Ahora, bueno, ya está encarrilado. Menos mal. Ahora lo que os voy a enseñar es apelar el cable. Porque eso no es complicado, pero como todo requiere de un poco de precisión. El primer tajo normalmente lo dais ahí al medio y no importa. ¿Vale? Con un poquito de cuidado. Unas tijeras finas. Tenéis que utilizar normalmente tijeras finas. Este primer cortado, este primer cortado, lo que vamos a hacer es separar los dos que vamos a usar. Yo ya más o menos sé la sección que voy a necesitar. Así que hasta aquí más o menos lo corto. Si queréis esto hacerlo al final para saber cuánto tenéis que cortar o cuánto menos. Pero bueno, yo como ya sé lo que necesito. Aquí es donde tenéis que tener un poquito de cuidado. Con unas tijeras finas que corten bien, sin ejercer mucha presión para no cortarlo, lo que estoy haciendo, si os fijáis, es rajar la goma. Y cuando ya queda la goma lo suficientemente rajada, con la uña debería de salir sola. Más o menos. ¿Os dais cuenta cómo ha salido? Y en el otro lado hacéis lo mismo. Un cortecito ligero. Hay herramientas que son pelacables, que también te lo hacen del tirón, que es la misma idea. Es un filo muy bueno, que lo que te hace es cortar solo por superficie de la goma. Y ya lo tenéis montado. Luego le dais la vuelta, así, para que quede enrolladito. Miradlo como queda enrolladito. Para que no se dé el silache, porque son un montón de hilos finos de cobre. Entonces ya lo tendríais listo para instalar. ¿Cómo se instala en el otro lado? Pues en el otro lado, cada enchufe tiene una pinta distinta, pero va de exactamente lo mismo. En este caso, es donde se conecta el... Es donde se nos conecta el enchufe macho. Y lo que tenemos que hacer es sacarlo de aquí, y acordaros de la posición, ¿vale? Acordaros de la posición cuando lo vayáis a utilizar. Y sencillamente desatornilláis. Y cuando desatornilléis aquí, lo volvéis a conectar. Aquí. No sé si os lo he comentado antes. El tema de los colores de fase y neutro, en un circuito como este, da exactamente igual, va a funcionar igual, porque lo único que estamos haciendo es cerrar un circuito. Pero hay veces que, si el circuito es más complejo, mira, aquí no hace falta ni desatornillarlo. Mira, si llego a haberme estado espabilado antes, a lo mejor podía haberlo hecho así también. En este caso, lo voy a hacer así y va a colar. Así queda ya preparado. Vale. Lo que os decía, el tema del fase y neutro, en un circuito como este, que solo estamos montando un circuito cerrado, da igual. Pero en circuitos más complejos, sí que tendréis que tener y respetar los colores del circuito. ¿Vale? Perdón. Marrón con marrón y negro con... Y fase con fase, marrón con marrón, y neutro con neutro, azul con azul, lo que sea. ¿Vale? Hay veces que hay cables que traen la sección de tierra, la toma de tierra. Eso normalmente es útil tenerlo, pero os digo lo mismo, depende de qué tipo de instalación vayáis a hacer. A veces no es necesario en una toma tan pequeñita. Si la tenéis la toma de tierra, mucho mejor. Eso lo que hace es otorgar seguridad a la instalación. ¿Vale? Pero en este caso, que es un enchufe para una lámpara, joder, con esto va que chuta. ¿Vale? Lo instalamos y lo colocamos de la misma manera. Y en el otro caso, lo soltamos y lo instalamos de la misma manera. Importante lo de siempre, que no se toquen los cables pelados de las distintas, de fase y neutro. ¿Vale? De los distintos colores. Eso no se puede tocar nunca. Y ya está. Los cables pelados. Si están con el aislante, como es en este caso, no pasa nada. No hay riesgo. Y ya está. Aquí lo tenemos preparado. Un enchufe y el otro. Perfecto. Pues ahora cerramos. Y ya queda perfectamente instalado y construido el alargador. Cada uno de los alargadores, aunque tenga una pinta distinta, todos van de lo mismo. ¿Vale? Así que bueno. Ya veis que de una manera muy sencilla podéis tener algo hecho a medida y que lo podáis utilizar para vuestras instalaciones domésticas. Espero que en todo caso os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!